Y ahora boss No, no boss No boss, o si boss Si boss, ¿no? Porque esto ya parecerá Que hemos vuelto a la normalidad Está todo limpito, sin sangre y demás Es el letrón del café, es en el que estaba No boss Me iba a tener que cargar No, estoy en la calle Me iba a tener que cargar al bicho Coño, ahora me intriga Joder, es que me lo pasaría del tirón Ahora me intriga investigar todo por fuera Que chame menos yo de Silent Hill 2 Y de Silent Hill 1 también Estar en un sitio un poquito más abierto Que en Silent Hill 3 todavía no había tenido oportunidad Eh, what? Ah, es una puta farola Como lo he visto así de pasada Creía que era un fantasma moviendo Si digo, what? La paranoia, tú Balitas Esto es Estados Unidos Tiene que haber balas en En la calle Comence a elegir los oídos Ah, de pronto fue porque lo leíste Lo leíste en voz alta ¿Qué cosa? No sé de qué estaba hablando ¿Qué cosa leí en voz alta? O sea, tengo memoria Pero no recuerdo lo que dije hace más de 10 segundos Ah, el Tufu y Egoeris Eh, hubiera estado guapo, eh Que funcionara así Y me he acordado de esos dos juegos Que los tengo que continuar Era un concepto interesante El hechizo de... Vale, esto... ¿Qué va a ser? ¿Entrar a un centro comercial? A otro Ya no tengo nada que hacer en este edificio Tengo que volver... Ah, vale Es el mismo Solo que está Tengo que volver a casa Vale, ¿dónde está tu puta casa? Era a Virgin Street A... Estoy creada por culo Y estoy 3 o 4 horas más de stream Lo menos que voy a molestar a mi gente Que vienen a la hora del curro Y vienen cansados Y no sé Y debería tener la cena ya hecha Para que no tengan que ponerse a cocinar Y eso Y tengo hambre Pero... ¿Centres son de tío? ¿Puerta abierta? No Vale, es el mismo centro comercial No tengo el mapa, ¿no? Ah... Ah, quiero seguir jugando, tío Ah, fuck Y el nocturno... Claro, es que si me pongan A las 3 de la mañana De hacer stream El nocturno va a ser muteado Va a ser simplemente yo runeando Como no veo un punto guardado En los próximos 30 segundos Ah, lo continúo Mirad de salir Ya quería volver Yo me imaginaba que era Que era otro edificio diferente O algo así Pero no, era el mismo centro comercial Si quieres ya me spoilear La mayoría Es que en teoría Debía haber cerrado Hace más de media hora el stream Por cosas que tengo que hacer y demás Pero... Ya de perdidos al río, ¿no? Se diría por aquí Ya que no he hecho nada De lo que tenía que hacer Pues me quedo 3 horas o 4 más Pero igual sí que quiero entrenar Y sí que quiero cenar A una hora decente y demás Por la dieta que estoy siguiendo Ah, que si como tarde Mañana Sí, debería... Debería chapar A no ser que esté Putamente interesante Lo que venga ahora Que lo va a estar Daisy Villa Apartments Punto de guardado Nada más entrar, ¿no? La bandería No sé de quién es esto Pero creo que lo dejaré estar Nada de esto puede ayudarme Ahora mismo Estoy teniendo vibes De Sally Hill 2 De latas de zumo En... En contenedor La ciento... Oh, la ciento dos Un clásico Este no es mi sitio Ah, ya estoy en casa Ojo Este no es mi sitio O sea que... Es su apartamento De puta madre Eh... ¿Cuál es tu... Puerta? Es interesante Así que vamos a seguir Como unos 5 minutos La casa... Eh, sí Pero... ¿Cuál es tu...? Daisy 102 Mi apartamento... Espera, esa es la 102 Ah, eh... No, no, no Espérate, espérate No me va a pasar Otra vez moneda... No me va a pasar otra vez Moneda máquina Este no es mi sitio Pero en la puerta Pone 102 En la puerta Pone 102 ¿Cómo que no es tu sitio? Daisy 102 Ahí pone 102 Falta el Daisy Ah... No tengo el mapa No Tengo que ser 104 Este no es mi sitio No sé si la 102 Está ahí atrás Miren, la llave pone 102 103 Ascensor No tengo que usar ascensor Mi apartamento es el número 102 En la planta baja Sí, coño Si ya estaba ahí Dizaje a nuestro sitio Gilipollas Ven, la escalera El 102 es la puta Eh... Vale, antes de guardar Bueno Después de... ¿Qué hace esto aquí? Realmente me mosquea Es como si alguien escupiese En tu lugar sagrado Mirarlo hace que me dure la cabeza ¿Qué significará? Significará el fin del stream Pero... Red ya no Significará el fin del stream Pero... Todavía no ¿Tu casa? Pero este es mi sitio ¿Por qué debería dejar el apartamento? Está muy mal traducido, tío O sea, que esto es la puerta de salida Está muy mal traducido ¿Por qué hay dos puertas 102? Porque ahí nos enfocaban como que era la 102 Pero la primera también era la 102 Esta es la 101 Ponía Daisy 102 Ah... O estoy yo mal de la puta cabeza O... O estoy yo mal de la puta cabeza O estará la 102 también Estoy ciego o ahí pone 102 Pone 102, ¿no? No me jodas Pone 102 O sea, no soy retransomental Ahí pone 102 Ni retransomental ni ciego Pone 102 O sea, porque hay dos apartamentos 102 Estamos en algún momento O no Y... Pues, pues Lo iba a dejar antes de entrar al apartamento Pero es que me pude la puta curiosidad Y quiero ver lo que hay dentro Antes de irme Porque si no Es que quiero ver lo que hay dentro Para mañana se me queda buen principio de stream Vale, entonces cargamos por aquí Vamos a ver qué pasa cuando llegamos a casa Porque estará su padre Y supongo que tendrá que hacerle Unas cuantas preguntas a su padre, ¿no? Aunque algo me dice que en cuanto entremos a casa Igual se transforma todo en Puto terror Silent Hill Tungo de la hostia ¿Era por ahí? No Vale, a ver que recuerdo los controles No tengo mapa de mi casa Para correrla con esto Ok, vale Entonces Esta es la 102 Esta es la 102 Vamos para adentro y vamos a ver qué pasa aquí He usado la llave de casa No jodas que está muerta No jodas que está muerta Vale, hay que seguir el resto de sangre ahora No, 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 no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Eh, con la luz apagada... Con la luz apagada... vale Con la luz apagada no... eh Eh, la clave es apagar la luz Quizá ahora incluso le puedo disparar Porque no va a poder esquivar Y si no, eh, lo hago con la cañería Sí, vale, este... la luz apagada es la clave Entonces, esta farola, por ejemplo, me revela y hace que vaya más rápida y tarde Pero con la luz apagada... Vale Ahora, luz apagada... No, pero... what? O sea, tengo que atacar cuando la farola esta esté apagada, pero no desde el mismo ángulo todo el rato Quizá le puedo meter un tiro y tengo que moverme luego para que no sepa donde estoy O esperar a que... Creía que no me iba a dar ahí Esperar a que ataque y después de que ataque con la luz apagada meterle desde otro lado Ahí le di No estoy de ahí ya No estoy de ahí ya Creo que aceptable todavía Tan amarillo Mierda, le podría haber pisado la cabeza Hay que esperar a que ataque Esperar a que ataque y salir de sublinidad de ataque para pegarle un tiro por la espalda Ahora Mira, está recarrando Y... hay que timearlo con la farola apagada Vale Ahí se ha llevado otro ¿Está en el suelo? Ahí se ha llevado otro ¿Está en el suelo? No No he pegado No lo he escuchado pero creo que se ha llevado otro ahí Vale, ahí se ha llevado otro Está en el suelo, está en el suelo, hay que pisarle Pata de los cojones Pata de los cojones Solo una Creo que voy a... Está corriendo Voy a recargar Y voy a chutarme una de estas por si acaso Está corriendo ahora Ahí se ha llevado otra ¿Está en el suelo? No jodas ¿En serio? No creo que te vaya a gustar Aunque igual, sí Pero es un juego... Sí, sí Te tienen que gustar los RTS Pero ojo, si lo vas a probar Pues de puta madre Y ahora es mejor que el 90% de la gente que dice Me, 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 sin jugar Así que de puta madre, loco A la gente le gusta hablar sin jugar Sin probar las cosas, sin conocer las cosas Toma, hostia Vale, ¿Será que lo han matado a la primera? A ver Ahí le di bien Creo que al siguiente tiro Le tiro al suelo Seguro que hay una forma Mucho más rápida de hacer todo esto y demás Pero... First time, ya sabéis ¿Suelo? No, se ha ido corriendo ¿Cómo estoy de vida? Vale, más o menos Demasiada cerca Demasiada al frente Ahí le di ¿Está en el suelo? Sí ¿Patazón? No, no me da tiempo al patadón Es con cuatro tiros, parece Cada cuatro tiros le tiro al suelo O no sé si es que le he dado por detrás o algo Ahí le di Ahí le di Van dos No sé si le he dado a él Vamos recargando Vamos recargando Van tres No, ahí no le di Estoy bajando las curaciones Sí, sí puedes Sí, sí puedes, sí puedes Estoy dando demasiado centrado Tengo que hacer que ataque y... Y darme toda la vuelta Ahí le di No sé si le he dado No sé si le he dado No se lo me estoy ¿Está en el suelo? No Ahí le di Bloqueado Recargando Recargando ¿Cuánta vida tiene este juego? Menos mal que he ahorrado balas todo el juego Pero... Dispararon nada Vale, suelo Patado en la cabeza No, pero pega No lo he podido pegar Se ha levantado muy rápido No voy ni a mirar la palaja que tengo Porque sé que tengo suficiente Pero... Mierda ¿Cuánto dura el bicho este? A ver, solo le pego un tiro por ciclo Pero... Ahí está Ahí va otro Está en el suelo creo Yo ya no me... No Digo, yo ya no me fío Para ahí le di Puedo estar en cualquiera Eso no es importante Puedo jugar en NA pero... Ah... También en EU No es como el LOL ¿Al suelo? No, no lo puedo... No me da tiempo Ah... Recargaron otra vez He gastado ya... Más de 30 balas pues... Al final y al cabo me las guardo para... Este tipo de cosas Para lombos pero... Tu puta madre Me bajo la farola... Me bajo la farola... Para el dedico Vaya puta esponja de balas Estoy igual que... Pongo... Me pongo la tubería y le empieza... Patada, patada, patada... No... A ver, cada vez que me intento darme una patada en el suelo... Me como una hostia Vale... Estoy que me pongo la tubería y... Pero la pistola estoy tardando un poco... Supongo que pongo la tubería también... Vale, muerto, 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 muerto... Let's go... Let's go... A la primera... Hmm... No sé qué decir... Entonces no diga nada... Estoy bien... Así que... Solo salga de aquí... Y... ¡Me dejame sola ya! Calm down... I just... Calm down? How am I supposed to do that? My father is dead! He's murdered! Get out! This is all your fault! If it weren't for you... I'm... Sorry... Then... Go! To make you feel better... I will... To make you feel better... Is he okay like this? What else can I do? There's no one here to give him a decent burial... No... No, no hagas eso. No lo sé. No, no vayas. Es una trampa. Siempre es una trampa. No, no. No sé qué tipo de mierda está esperando por mí ahí, pero no tengo otra opción. No me importa el Dios o el paradiso. Si eso es lo que ella cree, entonces bien. Pero ella no saldrá con lo que ha hecho. Cuando la encuentro... ...lo voy a matar. Tal vez no, pero eso es lo que voy a hacer. No. ¿Cómo llegas? Ninguno de tu negocio. Te daré una hora. Sí, pero es demasiado raro para caminar. Además, estoy en parte de la responsabilidad por esto. No. 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 No sé si. No. No sé si. Está bien. No sé si. No sé si. Pues también. Entonces a esta en vez de Heather Se llama Cheryl Es la hija de Harry Mason El del 1 Que me cuesta creer que se lo hayan cargado Porque cuando me pasé el 1 anda que no sobreviví a mierdas Se lo ha bajado Dalia Gillespie esta impostor 2.0 Que parece De un juego a otro A ver esta será la hija Pero dice Venganza de hace 17 años En Silent Hill 1 No sé Se ha reencargado la pava o algo Es Orochimaru O no sé qué mierda pasa aquí Pero bueno Vamos a Encontrar a esa mujer Y a ver que pague por lo que ha hecho Lo juro Aquí se presenta con otro nombre Así que no sé Me pregunto si papá se enfadaría conmigo Por pensar así Ya no te lo puedes preguntar Vamos a investigar la casa En la televisión Había Estantería de libros de papá Me la extrañé en ella No puedo Investigar el libro de ese Que ha estado bien Vale No parece que haya Nada interesante por aquí Vamos a investigar Lo que queda de casa Y luego vamos a ir Con el compa Hacia Silent Hill Que no hay que ir A Silent Hill Es una trampa Pero bueno No puedo contactar con nadie Ni con la policía Ni con la iglesia A ver Siendo un asesinato Y demás Lo más probable es que no pudieras Ir a Silent Hill Si contactas con la policía ¿Quién podría comer En una situación como esta? Pero hay que comer igual No No parece que haya Que hacer nada En su casa Mierda Como había Maseado La primera Mentirosa Como había Maseado El primer Voy a poner Para luego leerlo A ver si me da tiempo A ver Clip Hazte clip Hazte clip Vale no Lo voy a leer ahora Como lo he maseado Sin querer Es que Me interesa Porque había como Dos líneas de texto A ver que decía Lo voy a leer ahora Aunque no estoy viendo Vos dos Decía Papá ¿Por qué tuviste que morir? Me dijiste que eras El hombre más fuerte Del mundo Oh Mentiroso Papá ¿Por qué tuviste que morir? Me dijiste que eras El hombre más fuerte Del mundo Para sobrevivir A lo que sobrevivió Indiz que lo fue Pero Trase Mítica Que De padre a hija ¿No? Si uno vuelve al tejado De ese monstruo Ya está muerto Además Douglas me espera afuera Douglas se llama Joder no me acuerdo Vale Pues vámonos Nos vamos a Saiyan Hill Gente Nos vamos al putísimo Saiyan Ah no Esta es la habitación De Heather Cheryl No recuerdo exactamente Cuando Pero creo que esta muñeca La compré en un Marcabillo Me sigue gustando Pero ahora mismo No sé si me para nada Ah pues muy bien Estoy agotado Pero no creo que este sea El momento de dormir Además Douglas Debería estar afuera Esperándome ¿Douglas este? What? He saltado algo En azul ¿Qué? Ponía algo en azul No sé que he saltado Tío ¿Cómo te ver? Solo el póster de una película Tengo una pila de pistola aturdidora Por eso estoy Investigando Porque nunca sabes Cuando tengo pistola aturdidora Nunca sabes Cuando te vas a encontrar Esta es mi cómoda No tengo que cambiar Me la dejaré estar Nunca sabes Cuando te vas a encontrar Cositas O sea Tenemos una pistola Autodefensa Unas Tungan De estas Estada aturdidora Alto voltaje Para liquidar a los malos Pero hay que tocarlos Con ellas Y su alcance Es muy corto El angustias De mi papá Me dio esto Por si acaso Pues el angustias De tu papá Igual tenía motivos De hecho Un spray de pimienta Da igual si eres hombre o mujer Me da igual Algún spray de pimienta O alguna cosita Siempre que sea legal Y tal Si Diría yo Que debería llevar Todo el mundo Porque nunca sabes Cuando lo vas a necesitar Y Si lo necesitas Y no lo tienes Pues Hubieras preferido Tenerlo Vale Entonces Esta es la habitación Del padre No espera Esto es Ah Esto es para salir De Y la otra habitación Vale 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 Ok Entonces Vamos a Por el Douglas La puerta De entrada Voy a guardar Primero No hemos tenido combate Contra vos Así que Vamos a guardar aquí No es así que 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 no